hola amigas amigos qué tal cómo están espero que bien en este vídeo voy a hablar de combinaciones de vocales que hay en francés de unas cuantas y voy a empezar o sea combinaciones de vocales en francés voy a empezar con a y o sea a y es e como no una española pero más abierta e-e-e-d ayuda me me mayo fer fer a ser maison maison casa voy a repetir me me fer fer maison maison or sea e de e me e fer a E maison, ahora con la IN, que también se pronuncia E. E neige, neige, nieve, reine, reine, que quiere decir reina. E, reine, reine, e, pen, pen, pena, tres, e, tres, trece. Voy a repetir, a ver si se oyen bien las entonaciones. Neige, e, neige, reine, reine, pen, pen, tres, trece. Ahora con la EU, que la U se dice U en francés. O sea, E, U, E, E, DE, DE, DOS. Feu, feu, fuego. Peu, peu, poco. Jeudi, e, jeudi, jeudi, jueves. Ahora con la AU ou AU. O sea que AU es O, como una O en español, O, O, pero un poco más cerrada. O, foot, es una falta. ¿Qué quiere decir esto? C'est une faute, foot, jaune, jaune, amarillo, A, U, o, pause, pause, pausa. Se dice mucho en Francia o en Bélgica, sobre todo en los ministerios donde se trabajan en oficina. On va a hacer la pause café, esto es, vamos, la pause café, la pausa de tomar el café, que se toma a las 10 más o menos. Pausa, 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 AUTUR, 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 ARREDEDOR, ARREDEDOR. Voy a repetir. FAUTE, FAUTE, jaune, jaune, pause, pause, AUTUR, AUTUR. Ya se sabe que en francés la última, la E final, no se pronuncia, es muda. En general, si se pronuncia un poco no pasa nada, pero suele ser muda. Bueno, A, esto, AU y EAU suena igual, O, O, o sea, O asimismo, con esas tres letras, O es agua, O, BO, guapo, bello, hermoso, BO, BO. BO, gu, 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 mucho. Merci beaucoup, se dice también mucho, muchas gracias. Ahí se dice, gracias mucho, o sea, merci beaucoup, beaucoup, mucho. Ahora vamos al OI, que se pronuncia WA. No es muy difícil para los hispanos decir WA, hay que saber que OI es WA, o sea, SAVOAR, SAVER. PORQUOI, PORQUOI, PORQUOI. Es más una pregunta, ¿eh? PORQUOI cela? PORQUOI se pasa? PORQUOI, PORQUÉ. PORQUOI, 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 PORQUOI. La X se pronuncia como una y sea. 60, 60. j'aime le poivre, me gusta la pimienta y la comida, poivre, voy a repetir, savoir pourquoi, soixante, poivre. Ahora, con la ou, que aquí sí que es ou, esto, pero en francés para que suene ou, tiene que haber una ou delante, si no es ou, y con la ou. Pour, pour, para, toujours, toujours, siempre, jour, día, jour, tu, todo. Ahora, la ou, i, ui, hui, 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 ocho, hui, nuit, noche, nuit, nuit, fruit, fruit, fruta, huil, huil, aceite, huil de oliva, huil, huil, hui, hui, nuit, hui, fruit, huil. Ahora, una letra extra, porque me la han pedido, y pues es un placer hacer un pequeño ejercicio con la u, que es muy difícil de pronunciar para los españoles, los hispanos, y es verdad que es muy difícil. Entonces, para pronunciar la u, hay que poner la lengua detrás de los dientes inferiores de los dientes inferiores, y luego será la boca y pronunciar. Yóngel, hui, 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 hui. Es practicar hasta que le venga el sonido, hui. Entonces aquí. Le bus, el autobús. La rue, la calle, hui, hui. Comfituro, hui. confiture mermelada peinture peintura oceana e bus bus rue confiture confiture peinture espero que os ha gustado esta lección de vocales de combinaciones de vocales si les ha gustado el vídeo no se olvide de regalarme un like y suscríbanse que es gratis hasta luego abierto